A pesar de que ya se ha hecho un anuncio por parte de la directora de este centro universitario regional del litoral atlántico Curla de que se podría estar anunciando en las próximas horas la clausura del periodo académico en esta ciudad los estudiantes dicen que van a continuar con esto y que ya esperaban que esto sucediera a pesar del sacrificio que han realizado, ¿cuál es la posición de ustedes cuando ya se han estado anunciando en días anteriores sobre la clausura de este periodo académico? Pues lo de la clausura del periodo ya se venía anunciando con ultimátum también para meter miedo pero sabemos que estos son los riesgos que podrían haber ocurrido o que ya están pasando pero nosotros seguimos en la lucha, si nosotros soltamos y desistimos de la lucha sin haber obtenido algún objetivo entonces el periodo y toda la inversión que hemos tenido sería en vano ¿Van a continuar entonces siempre con las instalaciones tomadas? Pues seguirán las instalaciones tomadas hasta que no hayamos tenido algún resultado beneficioso con el diálogo o con las autoridades a nivel nacional Por su parte la Comisionada de Derechos Humanos en la Universidad sobre todo en el CURLA, la abogada María del Carmen García siguen recomendando de que se recomience el diálogo a nivel de los sectores en conflicto Bueno, de hecho por eso pasamos la resolución porque las partes se encuentran puntos de encuentro entre los dos y podamos resolver este problema que nos tiene afectados a todos recuerde por la suspensión de clases también pero también por otros procesos que están pendientes y que de alguna manera se alteran ya va a empezar los procesos digamos de admisión de que los estudiantes de primer ingreso tienen que venir a dejar sus documentos pero ya hemos hablado con los jóvenes que están en la toma y han manifestado que va a haber la apertura de que esto pase igualmente el CURLA que es un centro particularmente especial por todo su sistema de producción hemos estado el día de ayer en compañía con el CONADE y la representante de la universidad también acordando con los estudiantes quienes manifestaron como lo han estado haciendo el ingreso del personal técnico que tiene que ver con las áreas productivas y otro personal que va a poder ingresar también para continuar con algunas gestiones administrativas yo creo que todo esto nos afecta grandemente a todos aunque medianamente se sostenga la producción el tema de la suspensión académica eso también es una cuestión que afecta a muchos otros que de repente no están aquí pero que son personas o estudiantes que trabajan y que de alguna manera no pudieron manifestarse y que son afectados también por estas suspensiones académicas Muchas gracias abogada Carmen García quien es la comisionada de derechos humanos universitarios aquí en el CURLA con esto retornamos al estudio con el apoyo en cámara de Carlos Córdoba Ramón Maldonado 等一下 ¡Claro!